¿Qué es la ganancia de Bitcoin? ¿Qué es la ganancia de Bitcoin? Yo no me estaba refiriendo a algo que yo simplemente creo que va a pasar, o que me gustaría que pase. No, yo estaba señalando algo que es inevitable. El fracaso de BTC se puede deducir. No hace falta hacer el experimento, así como no hace falta hacer el experimento del socialismo para concluir que esto no puede funcionar. Hay gente que dice, no, no, pero en realidad no se hizo de la manera correcta. No. O sea, estás partiendo de principios incorrectos. Es lo mismo, digamos, de la misma manera que se puede deducir el fracaso del control de precios, ¿sí? Y esto, por ahí, es más fácil de entender todavía, ¿no? O sea, no importa cuánta gente crea que el control de precios funciona. Mirá cuánta gente creía que el comunismo no solo funcionaba, sino que iba a traer el paradiso en la tierra. No importa, ¿sí? Simplemente no funciona. Ni puede funcionar. Entonces, ¿qué es lo que te va a pasar si vos tratás de controlar precios por debajo de lo que pone el mercado? Vas a tener escasez. Escasez. Como lo vemos todos los días. Pero eso no hace falta, de vuelta, tenés 4.000 años de intentos y no es que... Hay un libro que se llama así. Se llama así, sí, lo recomiendo, si quieren leerlo. 4.000 años de control de precios. Se sigue haciendo algo que se viene haciendo hace 4.000 años, por lo menos 4.000 años que nosotros sepamos, se sigue haciendo y hay gente que sigue esperando resultados distintos. ¿Pero esto por qué es? Esta vez, yo lo voy a hacer bien. ¿A qué controlar? Entienden la lógica económica. Esto es lo que yo estaba tratando de hacer llegar. No a él, porque obviamente, aún si lo entendía, no lo iba a aceptar, pero quiero que se entienda, ¿sí? Acá no son dos equipos, ¿viste? Que se están arrojando piedras. Entonces, acá hay gente que está tratando de razonar y gente que grita del otro lado, ¿sí? Sí, el tema es que, o sea, el proyecto original se basa en un sistema de incentivos. Exacto. Y eso es lo que evidentemente eligen ignorar, porque para mí a esta altura es, en muchos casos, elegir ignorar ese sistema de incentivos y quedarse con espejito de colores, con las cosas, con el precio, con los charts, con no sé qué. Y al elegir ignorar el sistema de incentivos, elegís no entender qué es lo que sustenta al proyecto y a la red. Y el resultado es... ¿Y qué pasa si eso se rompe? ¿Qué pasa? Es esto. O sea, fíjate en lo que convirtieron a Bitcoin BTC. Es justo, si vos te pones a pensar, es justo lo que Satoshi quería superar. Claro. ¿No? Tenés. Digo, quería superar con la creación de Bitcoins. Suponiendo que con un Bitcoin exitoso, ampliamente adoptado, no necesitas intermediarios. O por lo menos, o los intermediarios, la van a tener difícil. Ellos introdujeron... Y los intermediarios forzosos, olvídate. Ellos le introdujeron. Entrodujeron un intermediario que es un Frank este. Custodios, también. Volvieron a custodios. Fricción, vaya si volvió la fricción. Transacciones reversibles, también volvieron a las transacciones... O sea, lo convirtieron justo en eso que Satoshi vino a intentar superar. Y ahora, prepárate porque se viene, ya está la propuesta, la inflación. Para resolver un problema que ellos mismos generaron, que bueno... Bueno, y que va a las tarifas, que es otra cosa que hablaba ayer. Bueno, pero ¿por qué inflación? Bueno, de vuelta. No vamos a explicar esto una vez más, pero si vos no tenés en cuenta el incentivo de los mineros, el interés de los mineros, vas a tener que buscarle la vuelta. Si rompiste ese sistema de incentivos, entonces los mineros no se ven adecuadamente incentivados, vas a tener que buscar otra forma. Y lo que están proponiendo algunos, alguna gente muy influyente como Peter Todd, es inflación, superar el límite de 21 millones, lo cual te asegura que el día de mañana van a superar el de todos los demás que pongan. Porque de vuelta, el límite de 21 millones se respeta, no porque hay gente que tiene en alta estima ese límite, no. Simplemente porque les conviene a todos. Ahora si vos haces que a los mineros ya esto no les sirva, que estás asegurando con un ingreso reducido vía tarifas, ¿por qué? Porque limitaste el número de transacciones que se pueden hacer a un número ridículamente bajo, bueno, vas a tener que ofrecerles más monedas vía esta recompensa que estaba destinada a desaparecer. No, no va a desaparecer y probablemente además va a ir en aumento. No sabemos con qué se van a salir, pero bueno. Y todo eso se ha hecho desde el discurso de la inmutabilidad de Bitcoin. Porque encima ellos, de las primeras cosas que dijo en el debate, y ya lo hemos escuchado hasta el cansancio de muchos otros BTC Voice, el tema de que, no, 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 nosotros somos los que tenemos al Bitcoin original, nosotros el Bitcoin es el que no cambia, ustedes cambiaron a Bitcoin. Inmutabilidad. Tenés una lista que ya mínimo tenés cinco. Pero, límite perpetuo de un megabyte por bloque, ¿sí? Ya, Bitcoin no era así, y además cuando lo pusieron ese límite, la idea era sacarlo rápidamente. Segwit. Segwit. Replace by fee. ¿Sí? O sea, lo que lo hace reversible. Oro digital, esta idea de que es oro digital y no efectivo electrónico peer-to-peer. O sea, todos cambios tan radicales que cambian directamente la naturaleza del sistema. Lo convierten en otra cosa. Ellos dicen, a mí me gusta la osificación, esta es la palabra que está de moda, y van camino a tener inflación arbitraria. Ponele que no lo tienen. Igual, ¿de qué manera se osificó esto? ¿Por qué se osificó justo de la forma en que le conviene a los intermediarios forzosos, a los custodios del viejo sistema, a Western Union, a Mastercard, a todos los que financiaron, parte del bancario? En estos días salió el, creo, no sé si fue el CEO de BlackRock, diciendo precisamente eso, que lo que hacía Bitcoin era que digitalizaba el oro. Y estos son los que financiaron el golpe, los que infiltraron y subvirtieron a Bitcoin, por lo menos BTC. Ellos son los que necesitan una moneda de alta fricción. Para ellos es una cuestión de vida o muerte. El problema que tienen es que moneda de alta fricción es una contradicción en los propios términos. Ellos a veces les gusta traer la analogía, no sé si escucharon alguna vez esto, por parte de algún defensor de Bitcoin, BTC. Dicen, si la gente se está agolpando para usar BTC, no es porque ahí el espacio para realizar transacciones está artificialmente reducido, sino porque la gente quiere. Ah, sí. Sí, o sea, se ve atraída, les atrae tanto BTC, que hacen filas, hacen filas larguísimas para usar BTC. Lo cual, por un lado, no es cierto, esto tiene un límite. La gente que está usando BTC, en el momento en que las tarifas se disparan, dejan de usarlo, ¿sí? No es que siguen pagando indefinidamente tarifas cada vez más altas. ¿Qué es lo que pretende el blog streaming? Todos los que, los del nuevo paradigma. Entonces, ellos dicen, el restaurante está lleno y la gente hace fila y espera, porque eso es lo que quieren. Es tan bueno lo que ofrece el restaurante que prefieren esperar. Pero ahí está claro. ¿Qué es lo que está buscando la gente? ¿Sí? En cambio, la utilidad de la moneda es precisamente lo que vos le estás quitando en el momento de decirle, ponete en esta fila. La utilidad de la moneda pasa precisamente por la reducción de la fricción. Por eso digo que no es una buena analogía. Todo esto lo teníamos clarísimo en los primeros años. O sea, la comunidad original, la comunidad que se formó en torno a la idea, y esto es una idea, aclaremos, porque pareciera que no importa, ¿viste? Que ahora te dicen, no importa lo que escribió Satoshi. No, sí, sí. Las ideas correctas de Satoshi, claro que importan. Es una idea que atrajo a un grupo de gente. Y ese grupo de gente empezó a crecer. Y no es un ticker, ¿sí? Es una idea. Los usurpadores pueden quedarse con el ticker, de hecho, es lo que hicieron. Se quedaron con el ticker BTC. Pueden hacerle creer a la gente que son ellos los que representan el espíritu original, que estábamos osificados de acuerdo al espíritu de no sé qué, ¿sí? Que ellos representan a Bitcoin y nadie más, aunque los contradiga el propio título del white paper de Bitcoin. Pero lo que no pueden hacer es cambiar principios económicos básicos que hacen inevitable el fracaso de BTC. Esto no está en sus manos. No pueden hacer eso y no pueden silenciar a los que señalan ese error fatal. Me hace un poquito de gracia cuando mencionaron en el debate lo de la osificación, porque uno pensaría que cuando algo se osifica o que sea positivo, que algo se osifique, es una institución social que funciona bien y por tanto queda ahí porque funciona para la gente. Pero lo que se planteó fue algo totalmente distinto. Es como que se discutió, no hubo consenso y BTC se hizo bolita y así quedó con el límite de un megabit. Es en la forma en que les conviene a esas instituciones que pusieron el dinero para comprarse a los desarrolladores. O sea, casualmente esto responde a sus intereses. Y se osificó de esa forma. No, y aparte quitándole todo el espíritu con el que, digamos, por el cual Satoshi creó esta moneda y este proyecto, que es la libertad financiera, ¿no? O sea, la libertad de poder tener tu propia moneda separada del Estado. Sí, sí, la soberanía financiera, yo diría. Bueno, ellos no solo que están ahora aliados y financiados por los grandes bancos, grandes compañías financieras, grandes instituciones del estatus quo, sino que encima cuando te proponen que utilizar, por ejemplo, como una billetera, o sea, siempre proponen todas las cosas que son custodiales. Entonces, ayer él hablaba de que, bueno, hay que, tenemos que dejar de lado un poco por ahí la privacidad o la seguridad para que sea más práctico para la gente, porque hay gente que no lo puede saber usar. O sea, proponen cosas que vos decís. Entonces, siempre, digamos, la idea original tuvo que ver con que cada uno, o sea, sé tu propio banco, que cada uno tenga sus propias monedas, que viste el lema, not your keys, not your coins, y ellos en eso, o sea, todo eso lo pisotearon. Pisotearon a una... Es que no, no puede ser de otra forma, porque si Lightning funciona tal como funciona, que es otra forma de decir que no funciona. Entonces, no hay otra cosa que tener a la gente separada en dos grupos, las personas que pueden lidiar con los problemas de Lightning y con el concepto de Lightning, y las personas que no pueden lidiar, que es la gran mayoría de las personas, y por eso es que está esta justificación de los servicios custodiales a nivel... No, porque son prácticos. Pisotearon todo. Pisotearon, o no solamente, un sistema de incentivos, un proyecto que venía creciendo fuerte, pisotearon a una comunidad que lo defendió y lo promovió. Todos los que trabajaron duro, durísimo, los que dejaron sangre, sudor y lágrimas, por el éxito del proyecto, cuando además hacer eso era exponerse al escarnio público, cuando el mundo entero consideraba, esto es una estupidez, esto es un juguete de nenes aburridos, no sé, la gente decía cualquier cosa. Mucho antes de que este espacio se llenara de esta clase de gente, de estafadores, de gurúes ignorantes, de ovejas, totalmente desorientadas, mucho antes había una comunidad consciente de todo esto. Todos esos fueron eyectados. Bueno, esto ya lo hemos contado. ¿Cuál es ahora, creo yo? Es alpinismo, ¿no? Pero digo, si tenemos que trazar una línea divisoria entre dos bandos, si vos querés, el enfrentamiento es entre, creo yo, los que quieren ser los más ricos, en una suerte de gran cárcel, y los que no les importa si van a ser los más ricos o los más pobres, pero quieren liberar a todos, por lo menos, a ver, liberar a los que quieren liberarse del abuso facilitado por este sistema monetario y financiero. Siempre creo que, por eso digo, no es de ahora, esto arrancó con Adán y Eva. Siempre va a haber gente sin principios. Siempre va a haber gente pensando estratégicamente, a ver cómo me conviene posicionarme. No están pensando, me refiero a esta clase de gente, quién tiene razón, sino quién tiene más altas probabilidades de ganar. Es como el que se hace del equipo que probablemente va a ser el campeón. Entonces, lo que hicieron fue parecido a lo que hace mucha gente después de un golpe de Estado. ¿Viste? Eso pesan. A ver, estos tipos se van a quedar. A ver el tamaño de los tanques, a ver cuántos tanques, a ver si es realmente atemorizante este ejército, a ver si su líder se la banca en el poder. Bueno, entonces ahí... Poyemos. Sí. Automáticamente se ponen del lado del golpista. Y es importante, para mí esto es fundamental, porque eso te permite evaluar a la clase de gente que en algún momento tuviste cerca. Dicen, ah, no sabía que vos eras esta clase de persona. Me parece que esto desde el punto de vista del crecimiento personal, pero además de la defensa del proyecto, ¿no? Porque hay toda clase de gente. Obviamente arriba, los que digitaron todo esto, no son ningunos idiotas. Pero los propagandistas ad honorem, llamémoslos así, yo he llegado a la conclusión de que algunos quizás están simplemente invertidos y ya no se enteraron de lo que pasó. Por ahí invirtieron en algún momento, después desaparecieron, volvieron, no saben qué es lo que pasó en el medio. Hay gente así. Pero también hay otros que son... a mí me da la impresión, clínicamente idiotas. Sí, son los que llamaban en su momento los comunistas, los idiotas útiles, los que iban y defendían, aunque no tenían nada, no sacaban nada a cambio, pero eran propagandistas gratuitos. No les costaba nada el régimen. Ellos los llamaban idiotas útiles, los mismos comunistas, los mismos representantes del régimen gobernante. Creo que acá pasa algo parecido, ¿no? Hay algunos de estos tipos, realmente, si vos le haces un test muy básico, de inteligencia, o sea, no te saben diferenciar de un círculo o de un cuadrado. Es así. Es casi tan simple como eso. Si vos en algún momento realmente entendiste cómo y por qué funciona Bitcoin, y vos no entendés que necesitas un gran volumen de transacciones con pequeñas tarifas, que es lo que Satoshi dijo una y otra vez, no entendiste nada, ¿sí? No entendiste que la recompensa va en disminución y que de alguna manera hay que compensar eso. No entendiste nada, ¿sí? Es literalmente la pregunta que le hicieron a Satoshi por... La primera pregunta que le hicieron a Satoshi fue esa, ¿sí? Y el tipo le respondió. No sabés eso. No... Y no entendés la respuesta que dio Satoshi. ¿No te parece razonable? Estamos hablando del tipo que creó el sistema, ¿sí? Y después la volvió a dar montones de veces. Ah, bueno, pero también ellos también eligen, no solo eligen ignorar eso, sino que también eligen ignorar, porque por lo que escuchamos ayer y no solo ayer, sino en otros casos que hemos... que has debatido con otros, este Sebois, eligen ignorar directamente a Satoshi. Eligen ignorarlo. Ayer justamente una de las cosas que dijo fue, bueno, Satoshi lo mejor que hizo fue retirarse del proyecto. Sí. Y me iba a decir, bueno, para, a ver. Y Blockstream. El más grande aporte que hizo. El tipo que lo creó no te importa, o sea, no, te quedaste con... La osificación de Blockstream. Claro. El más grande aporte que hizo. Literalmente dijo eso. Entonces. No se le ocurre que quizás el más grande aporte que hizo fue el white paper. No, no. Entonces, bueno, para el que por ahí todavía requiere una explicación, vamos a hacerlo rápido, con un gran volumen de transacciones los mineros ya no tienen que preocuparse por su fuente de ingreso en el futuro. Y nadie tiene que preocuparse. ¿Sí? La idea de la recompensa por bloque hallado estaba pensado para darle un impulso inicial. Nada más. Estaba destinado a convertirse en algo completamente irrelevante. De hecho, estaba destinado, está destinado a desaparecer. Y hoy, ¿qué es lo único que importa? Eso. La recompensa. Lo que está destinado a desaparecer se lo tiene. O sea, y están rompiéndose la cabeza tratando de buscar una solución a algo que tiene una solución obvia. O sea, si vos pensás que no tiene solución es porque estás insistiendo en ignorar a Satoshi Nakamoto. Algunos te dicen, bueno, esto ya lo comenté en el debate, creo que ya lo comentamos otra vez, que en realidad no pasa nada porque el precio se va a duplicar más o menos cada cuatro años. como si eso pudiera predecirse o como si eso de alguna manera pudiera asegurarse mediante el código, ¿no? O sea, si pasás a depender solamente del precio estás frito, o sea, porque si un golpe al mercado habla. Pero además, si tenés que duplicarlo cada cuatro años llega un momento en que te topás con un límite porque te comiste todo el PBI mundial y no en mucho tiempo. Si seguís duplicando, no importa. Dejemos ahí, en fin. La pregunta que muchos se hacen es, ¿pueden los buenos, o sea, nosotros, ganar? Modestamente, ¿no? Por lo menos esta vez, ¿hay alguna diferencia? Yo creo que sí. Yo creo que hay diferencias porque ahora tenemos herramientas que nunca antes habíamos tenido. Esa es la diferencia. Fíjate que intentaron silenciarnos y cómo, sí. Creo que no hay antecedentes de una campaña de censura mejor pensada y ejecutada que esta. Y acá estamos. O sea, bueno, hubo muchas campañas de censura, no sé, pero bueno. En la era de internet, para mí, no tiene para nada. Corríjame si me equivoco. Fíjate que intentaron adueñarse de Bitcoin y acá estamos. Bitcoin sigue en pie. ¿Y qué pasa? Esto también genera confianza, ¿no? Entre los rebeldes, pongámoslo. Lo único que estamos haciendo es tratar de salvar el proyecto de Satoshi porque entendemos la importancia que tiene. Si no pudieron hasta ahora, ¿será que es cierto que Bitcoin es inmortal? Quiero decir, o por lo menos que matarlo no es nada fácil. La vez pasada terminamos hablando de esto, de la posibilidad de un flippening, que muchos ven como un sueño húmedo, como algo muy lejano, extremadamente improbable. Ahora, yo te voy a decir por qué me parece que esto del flippening puede terminar siendo, no sé si llamarlo una profecía autocumplida porque no es el caso. Una profecía suena a algo que no tiene fundamentos científicos. Pero parece que hay un círculo virtuoso que mucha gente ignora. Si mucha gente, o si, digamos, cada vez más gente encuentra utilidad en Bitcoin, el original, tal como fue creado por Satoshi, hoy llamado Bitcoin Cash, más gente lo va a usar. Por lo tanto, más gente lo adquiere. Por lo tanto, más potencial le ven los inversores. Y más invierten porque entienden que hay una utilidad y un potencial y ven que eso se puede apreciar. Más sube el precio. más sube por lo tanto el poder de cómputo que siempre acompaña el precio. Más es lo que diga la gente que no entiende cómo funciona el sistema diseñado por Satoshi. Esto es así y siempre será así. Y por lo tanto, más seguro es. Tenés más poder de cómputo defendiendo esa red. Mientras tanto, en BTC vos tenés un círculo al revés. Va como un círculo vicioso. Van en sentido contrario. Tenés usuarios huyendo. Esto ya ha pasado varias veces. Pero en algún momento si esos usuarios ven que hay alternativas viables, pueden no solamente huir de BTC, sino huir hacia lo que BTC solo promete pero no cumple. Eso te hace caer el incentivo de los inversores y el de los mineros por lo tanto. Estamos haciendo como el camino inverso. Y en la misma medida todo eso va aumentando en Bitcoin Cash. Recordemos que BTC y BSH comparten algoritmo minero. O sea que esto es de suma cero. Con el mismo equipamiento los mineros pueden decidir que se cadena. Exactamente. Minan uno u otro y la distribución va a ser siempre en relación al precio. Si el precio es el mismo el poder de cómputo va a ser el mismo aproximadamente. De ahí que yo creo que esto puede suceder mucho más rápido de lo que la gente imagina. Porque acá tenés una dinámica que no depende solamente de lo que pasa con uno de los proyectos. Depende de lo que pasa en negativo con el otro. Bitcoin Cash puede llegar a alimentarse del fracaso de BTC. No digo que esto va a pasar que estoy 100% seguro pero no hay nada en la naturaleza de la realidad que lo impida. Y creo que la razón por la cual es tan difícil matar a Bitcoin es que acá hay un problema que tiene el establishment que todavía deben estar pensando que están rompiéndose la cabeza porque no lo han resuelto todavía. Lo que hacen es que una vez que está establecido el efecto de red dicen bueno vamos a apuntar acá obviamente nosotros no vamos a construir nada que la gente quiera adoptar entonces tenemos que ver qué es lo que la gente quiere y después infiltrarlo tomar el control y decir nosotros poner ellos a partir de ese momento los nuevos objetivos. eso es exactamente lo que hicieron en PTC infiltraron capturaron el proyecto pero lo que no pudieron evitar es el split estamos hablando de software libre si vos tenés un grupo de gente lo suficientemente consciente de lo que está pasando y comprometida con el proyecto original vas a tener un fork no pueden evitar que otro equipo continúe con el proyecto original y cuando otro equipo continúa con el proyecto original se lleva consigo a todos los que entienden lo que está pasando y algo más al dar el golpe con poder y con el dinero de las instituciones entre comillas como lo llaman ellos un efecto secundario es que enriquecen a los early adopters por eso te digo que no es fácil de resolver esto después estos early adopters van a tener munición que ellos mismos le dieron para aguantar lo que venga y van a tener los medios para seguir construyendo fuera de ese jardín amurallado que ellos pretenden que sea lo único no no afuera hay un mundo libre ellos no pueden evitar que la gente siga construyendo por fuera de ese jardín amurallado donde ellos tienen el control total entonces ¿qué es lo que piensa el tipo que se ve silenciado expulsado de los foros dice bueno convertiste vos por dar el ejemplo de esto que todos sabemos que pasó convertiste a BTC en una shitcoin en un proyecto inviable económicamente inviable pero con el precio super inflado ok yo voy a aprovechar esos recursos para combatirte y las veces que sea necesario se entiende ¿no? como el efecto de red no fue creado por estas instituciones estatales o aliadas al estado ellos al tomar el control y decir sí, sí este es el verdadero están enriqueciendo a sus enemigos ¿sí? a los que los van a combatir por eso creo esto va a pasar quizás una y otra vez si lo siguen intentando hasta que si Dios quiere llegamos a destino que es la definitiva separación de moneda y estado ¿no?